Un torneo que la verdad que es un desafío muy lindo, nosotros en la instancia pasada llegamos a la final y bueno, por circunstancias no se nos dio coronarnos campeonas habiendo hecho un muy buen torneo. Creo que este año es ir por la revancha, estamos muy contentas con muchas incorporaciones, tratando de poner el plantel a punto para dar lo mejor ahora el sábado cuando comience. San Benito ya hace dos años que viene preparándose, solicitando la posibilidad de ingresar a AFA, este año lo hicimos un poquito más fuerte, queremos llegar, queremos que se nos abran las puertas y creo que prepararnos en la fase local como lo venimos haciendo con la obtención del bicampeonato y ahora el nuevo desafío de tratar de demostrar que somos las mejores de Entre Ríos, posicionarnos por lo menos en ese lugar, creo que es lo que más nos llama como objetivo poder lograr todas juntas llegar a la primera división de AFA, obviamente uno tiene que arrancar de abajo, pero ese es el objetivo central. Estamos muy contentos porque creo que todo el trabajo que venimos desarrollando realmente se ve, se nota, San Benito hoy tiene una posición que tal vez nos ha costado muchas lágrimas, pero que con todo el esfuerzo que hemos hecho hoy logramos posicionarnos muy bien, tanto en la provincia como a nivel nacional también. Creo yo que el gran objetivo nuestro es primero llegar a la final y la revancha esa que nos quedamos con las ganas de coronar las campeonas y más para la gente nuestra que nos acompañó todo el torneo y sobre todo nosotras que venimos entrenando y creo que nos merecemos la revancha. Nosotros estamos entrenando cuatro días a la semana, lunes, martes, el miércoles descansamos, jueves y viernes. En realidad el descanso del miércoles ya no es así porque al arrancar la copa los fines de semana nos obliga el miércoles a estar jugando por la liga local, así que la verdad que vamos a tener casi todos los días ocupados y justo este sábado comenzamos la copa entre ríos, después ya tendríamos libre de domingo y arrancamos el entrenamiento lunes de nuevo. Venimos muy bien, mi campeonato en la liga local, punteros ahora en el tercer campeonato del año, así que la verdad que estamos muy motivados, el plantel viene trabajando súper firme, súper bien, así que la verdad que en ese sentido desde lo psicológico hasta lo futbolístico estamos por arrancar el torneo de la mejor manera. Siempre tuvimos la ilusión de poder generar en este proyecto el trabajo en divisiones inferiores y la verdad que hace unos años veníamos trabajándolo y lo pudimos concretar hace exactamente un año y medio y la verdad que es una felicidad enorme ver chicas entre 4 y 5 años que se enloquecen, que corren en la pelota, se apasionan de la misma manera que lo hacemos nosotros cada vez que entramos a una cancha, nos da felicidad y justamente lo que queremos es enseñarles y transmitirles los valores del deporte.